Un concierto basado en piezas musicales de compositores clásicos como Bach, Mozart y Tchaikovsky, denominado Cuadros de una Exposición, fue el que presentó en la Universidad de Magallanes la agrupación porteña Ensamble Invento. Solo cuatro años de vida, flautas traversas, oboe y clarinetes interpretaron una amable y cálida sonoridad a la audiencia del auditorio Ernesto Libasich. Es una especie de viaje y de recorrido desde la música del periodo barroco hasta la música más contemporánea, con algunas obras nuestras incluso. Y la segunda parte incluye, más bien corresponde a los cuadros de una exposición de Mussorgsky. El arribo de Invento a Punta Arenas surge a partir de la relación de los músicos con el Conservatorio de la UMAC. Finalmente logramos llevar a cabo una pequeña gira, porque hemos hecho ya un par de conciertos por ahí en algunos colegios, mañana tenemos otros más, unos conciertos didácticos en la ciudad y hoy día el concierto de gala aquí en la universidad. Gracias. 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 Gracias.